Música Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a aprender a armar la catapulta Vamos a proceder a dividirla en tres partes Vamos a armar una parte A, una parte B Vamos a armar la parte A Que se da el marco de la catapulta Donde lanzaremos los plomos Pasaremos a poner los bastones de 30 centímetros A unirlos con los otros dos De 320 Por medio de un amarre cuadrado Somos los rayos 30 Música Y terminamos con el vestido Recordemos que todos los amares Están con los laderos Ok, vamos a proceder a hacer lo mismo en este nudo Y en los otros tres bastones que faltan Vamos a iniciar la parte B Vamos a cruzar a unir los bastones En 2'40 Por medio de un diagonal Ya sea opcional Yo aprendí con un bayespinque en los dos bastones Con unas personas que aplican en uno Como vemos en el panfleto Para armar la parte del tope de nuestro caballete Con el que vamos a lanzar la catapulta 4 bastones de 40 centímetros Que van a ser el tope de nuestro caballete Esto lo vamos a amarrar Con un amarre continuo Que es muy sencillo Se tiene que hacer de preferencia Los dos al mismo tiempo Los dos lados Para que pueda quedar de una manera más congruente Empezamos con un simple bayespinque A la mitad de la piola Debe estar a la mitad de la piola Para que pueda mantener la distancia de los dos lados Vamos a pasar por arriba Cruzamos por abajo Y volvemos a hacer lo mismo con los otros bastones Cruzamos por abajo Y es importante que mantengamos apretado Cada vuelta que nosotros le damos Para que conserve su posición que necesitamos Aquí volvemos a cruzar Subimos Cruzamos Y aquí simplemente vamos a acabar Igual con un verdadero Depende su piola No debe de quedarles tanto Es por eso que vamos a mantener esto Y aquí va a quedar nuestro tope De nuestro caballete Vamos a empezar a hacer la base Vamos a colocar el primer bastón Con dos amarras cuadrados Uno en cada extremo Para unir Junto con la parte B Que estamos armando el caballete Aquí ya estamos terminando El amarre cuadrado Que está por debajo Ya tenemos los dos La unimos Las dos partes Vamos a unir Ya de pie Para que quede la base Correctamente armada Y a unir las demás piezas Al levantar la escultura Ya al lado del evento Pues se distribuirá Como ustedes nos lo convengan Vamos a poner El bastón de 1.20 Que va a ir En esta posición Y lo vamos a A unir En esta parte Con un amarre Diagonal Ya Previamente vista en la otra parte Ya ustedes ya Conocen este amarre Muy conocido Vamos a Pasar El nudo de anclaje Que ya ven Vamos a hacer Un mercado extremo Vamos a aplicar Un poquito Más o menos De esta forma De hacer este nudo Vamos a pasar La cuerda Que pasa entre los dos extremos Vamos a hacer Un 8 Una cuerda va a pasar Por arriba Otra por abajo Como es de esta forma Va a quedar En medio Y terminamos Con un verdadero Para terminar De ser verdadero Esto es para que le de Resistencia A nuestro armazón Y no se abra Bueno en esta ocasión Esta pila de palos Va a ser Nuestro tronco Lo que vamos a hacer Simplemente va a ser Un circular Ya dadas las proporciones Del tronco Se nos hace más difícil El horcado Entonces en este caso Lo que vamos a hacer Vamos a iniciar Y acabar el amarre Simplemente con Vallestrin Vamos a procurar De hacer aquí En medio Para que no haya Complicaciones Y lo vamos a amarrar De una manera rápida Y entonces Vamos a acabar aquí Con un Vallestrin Vamos a presionar Lo más que se pueda Para que no se corra Correcto En este momento Estamos instalando Lo que es la polea Que nos va a servir Para el impulso Lo que vamos a hacer En este caso Esta polea Tiene una argolla Simplemente pasamos La argolla por ahí De los dos extremos Para darle fuerza Y que quede bien segura Aquí no importa tanto Que nudo se va a ocupar Simplemente que se hagan Los nudos correctos Verdadero Pero el chiste Es que quede muy asegurado Para que no se vaya a correr O se vaya a soltar Al momento de ejercer la presión Bueno Como podrán ver Ya aquí Pasamos a unir El eje Con los dos cuadrados A cada bastón Ya último Restaría poner La canasta Y los globos Que eso ya es Lo pendiente De cada club Lo que va a poner Y pasamos a unir La cuerda Con este Bastón que está aquí Pasarla por la polea Y ya Posteriormente Esta actuará Como un otra peso Ya cuando lance En esta parte Esta parte Será como eje Y podrán Hacer su lance Espero que les sirva Y mucha Mucho éxito Gracias